Música Conocida como hierba dulce, la stevia es un arbusto nativo que fue utilizado durante siglos por los habitantes de Paraguay, Brasil y el nordeste de la Argentina como endulzante natural y como insumo medicinal. La stevia endulza hasta 300 veces más que la sacarosa y tiene propiedades digestivas y diuréticas. Música La creciente demanda por sus propiedades beneficiosas para la salud impulsaron a investigadores del INTE de Misiones a desarrollar una nueva variedad. Desde el año 2011 se trabajó en este desarrollo, en un cultivar que se destaca por el potencial productivo, manejo de resistencias a plagas y enfermedades. Así, destacaron la importancia de avanzar en este tipo de plantas nativas mejoradas y adaptadas al clima y suelo de cada región. El secreto de su sabor dulce está en los glucócidos de steviol, compuestos que para su extracción es necesario remojar las hojas secas, como si fuera té, y luego procesarlo. El secreto de su sabor dulce está en los glucócidos de steviol,